Música Con el señor Fabián Masei en pleno ahorita ¿Por qué todos los actores siempre aman el teatro y lo que más les gusta es el teatro? El teatro es otra cosa Vos te equivocás y no le decís aplico No, no, espere Me equivoqué, me doy vuelta No existe equivocarse en teatro Si te equivocás, improvisás Estás como en vivo O sea, estás en vivo Hice una obra y me pasó una cosa Bueno, es una anécdota Con China Sorrilla Estábamos haciendo el diante de Tizia Y yo tenía que aprender un grabador para que llore un nene Y en la función no me andaba el grabador Y era importante que llore porque cambiaba todo el clima Y empecé No, no Es bueno Y mis compañeros se dieron cuenta Y me empezaron a tapar China ni se dio cuenta No te puedo creer Y el tema de los besos con las chicas en los telenovelos ¿Te enganchaste alguna vez? ¿Te enganchaste alguna vez? No, no me voy a mover Dale, es que la gente quiere saber esas cosas No me voy a mover No me voy a mover No, no me voy a mover No me voy a mover El próximo desafío. Por favor. ¿Estás pasando bien? La pasé bárbaro. Estoy pasando muy bien. ¿Y estás de viaje en viaje? Porque te fuiste a Nueva York a hacer la peli. Me fui a Nueva York. En realidad me fui a pasear desde diciembre y después me quedé haciendo la película en Argentina en Nueva York. ¿Y tenés un primo? No, un tío. No, un tío. Es un bofón. Es un bombón. Lorenzo es el hermano de tu mamá. Sí. No. Yo era chiquita. Lo miré con cariño hasta que fui grande y dije, no, no puedo porque es mi tío. Lorenzo es el agua. Lorenzo es el agua. Quiere que cantes. Qué bueno. Muy completa la argentina sos. ¡Lorenzo, hola! ¿Viste? Acomodado de acá, negro. ¿Y vos sabés hacer acrobacia y todo eso? No, no es una cosa que se hace acrobacia, pero tengo una dificilidad con el cuerpo y bueno. Mirá, mirá. No es mi fuerte la acrobacia. Hago así con la media lunas, ayudada, una vuelta para atrás, pero no es mi fuerte. ¡Suscríbete al canal!